Este es un informe especial. Bueno, tengo tres hechos en este momento de informe especial. Uno de ellos un accidente aquí en la capital de la república, otro accidente en el sector de Arizona, en Atlántida, y en este momento se registra un incendio aquí en la capital de la república. Repito, tres hechos que se están dando en este momento, un incendio en un sector de la capital de la república, un accidente que lo detalla rápidamente aquí en el sector de... Bulevar Los Próceres, en la capital de la república, una colisión entre un motociclista, un taxi y además un bus. Ahí estamos viendo... Tres vehículos. Tres vehículos, don Eduardo, en el sector del Bulevar Los Próceres, a un costado del hospital San Felipe. Precaución a las personas que se conducen por este sector y también tome nota porque se ha generado tráfico. ¿Y dónde hay otro accidente?